El Mediterráneo fue en la antigüedad una de las rutas comerciales más importantes. Hoy es más bien una frontera entre Europa y África. ¿Existe todavía una historia en común? ¿Qué une a las diferentes culturas? Los periodistas Sinebel Masrar y Jafar Abdul Karim buscan respuestas a estas preguntas a lo largo de la costa mediterránea de África y el Levante. ¿Cómo te consideras a ti mismo como judío tunecino? Una persona con derechos y obligaciones. ¿Cómo pagas el alimento para todos estos animales? Dios está con nosotros. Es un viaje hacia la gente y sus sueños. Un viaje por el Mediterráneo. Hoy mi viaje me lleva a Túnez, el estado más pequeño del Magreb con sus diversos paisajes. Con su rico patrimonio cultural, es algo así como el microcosmos del mundo mediterráneo. Túnez, con su capital del mismo nombre, tiene alrededor de 12 millones de habitantes. Túnez, estuvo bajo protectorado francés durante 75 años. A principios de la década de 1950, Javi Bourguiba puso en marcha el movimiento independentista tunecino y en 1959 se convirtió en el primer presidente electo. A más tardar cuando escuchamos la palabra Barsha Barsha, sabemos que estamos en Túnez, más precisamente en la capital Túnez. El sol brilla y ahora estoy deseando conocer a Roshdi que baila con pasión y me gustaría verlo en acción. Roshdi Belgasmi es coreógrafo y probablemente el único representante masculino de la danza del vientre en Túnez. Durante mucho tiempo, las bailarinas de la danza del vientre han respondido al cliché occidental del siglo XIX. Roshdi Belgasmi juega con ello al adoptar ese papel femenino. Me encuentro con Roshdi Belgasmi en la Medina, el casco antiguo de Túnez. Un laberinto de calles estrechas donde los comerciantes de alfombras, perfumistas y zapateros venden sus productos. Y hay jóvenes por todas partes. Me da la impresión de que te encanta el casco antiguo. ¿Por qué? Me encanta porque se parece a mí. ¿De veras? Tuve muchas proposiciones para vivir en países como Francia o Bélgica, pero siempre las rechacé porque mi trabajo fuera de Túnez no tendría ningún significado. Trabajo con la danza tunecina, que pertenece aquí, y si lo hiciera en otro lugar, sería como sacar a un pez del océano. Se muere. Así que tu océano es Túnez. Por supuesto. Roshdi Belgasmi ensaya con un músico en un teatro del casco antiguo. ¿Cómo se llama este instrumento? Esto es una farcha. Solo existen Túnez. Si ves un tambor de este tipo, entonces sabrás que proviene de Túnez. Conozco la darbuca. ¿Conoces uno de estos? La darbuca es más grande. Esta es la tablá tunecina. ¡Gracias! 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 Pero explícame, ¿cuál es tu motivación para bailar? Una razón es la forma errónea de nuestra sociedad. ¿Cómo explicarlo de ver el cuerpo del hombre? ¿Cómo es esa imagen masculina? La del hombre que no se mueve, que no baila. Es uno de los muchos clichés que existen en los países árabes musulmanes. Por ejemplo, cuando bailo con cierto erotismo o sensualidad, cosecho reacciones negativas en el público, en la prensa y en la sociedad. ¿Por qué? Porque es tabú. En 1956, Túnez obtuvo la independencia. Tuvieron que pasar muchas décadas más y la llamada primavera árabe para que Túnez se convirtiera en la joven democracia que es hoy día. Desde la perspectiva femenina, Túnez es el país musulmán más liberal de la región, pero aún necesita reformas. Estoy aquí frente a Bait al-Hikma, la casa de la sabiduría. Aquí en Túnez hay temas de los que no todos se atreven a hablar y discutir en voz alta. Uno de esos temas es el Corán. Por eso me encuentro con una científica. La doctora Selin analizó el contexto del Corán. En la biblioteca hay cinco tomos con el título, El texto del Corán y sus variantes. En ello trabajó la doctora Selin durante años. Revisó fuentes judías y cristianas, así como literatura aramea y siria. El Corán fue revelado hace más de mil cuatrocientos años. Sí. Sí, así es. ¿Qué hay que cambiar hoy en día? El Corán no cambia. Pero entonces... Tiene que cambiar la mentalidad a la hora de abordar el Corán. Quien lee el Corán hoy, tiene que cambiar su enfoque de los textos y su forma de pensar. ¿Qué métodos ha escogido? Los versos coránicos deberían hablar por sí mismos. Y no a través de un imán o misionero, que impone ciertas reglas que debes cumplir. Cuando en Túnez se desató un debate acerca del derecho de sucesiones y las diferencias entre hombre y mujer, los líderes islámicos de la antigua mezquita de Saitouna propagaron falacias. Ellos hablaron de una directriz clara sobre este asunto en el Corán. Para ellos, esto significa que el Corán dice esto y aquello, y eso es incorruptible. En el derecho sucesorio, no habrá igualdad entre mujeres y hombres, y por igualdad, solo debe entenderse la justicia de Dios. Creen que Dios quiso que las mujeres estuvieran en inferioridad a los hombres. ¿Y cuál es su opinión al respecto? Yo digo que el Corán no dice eso. Ellos solamente usan ciertas partes del Corán y lo convierten todo en una ciencia. Yo, por el contrario, concluyo a partir del Corán que se le otorga al testamento el verdadero valor en la herencia. No hay que aferrarse al hecho de que solo los que tienen derecho sucesorio insistan en sus derechos de propiedad. Creo que el Corán dice algo completamente diferente de lo que dice esa gente. No existe esa presunta directriz clara. Entonces, ¿un hombre no debería heredar más que una mujer? Exacto. De acuerdo. Tengo una pregunta más personal para usted. ¿Se ve usted hoy como musulmana? Por supuesto. Y estoy convencida de la fuerza de mi fe. Incluso creo que estoy más cerca de Allah que ellos. ¿Que quiénes? Que esa gente. ¿Quiénes son ellos? Esos imanes y jeques que difunden su veneno entre la generación más joven ven a los jóvenes como marionetas que pueden manipular. Mi primer día en Túnez llega a su fin. En mi cabeza rondan muchos pensamientos. No es la primera vez que estoy en Túnez, pero pocas veces lo he vivido con tanta intensidad como hoy. Uno de los lugares más bellos del país es el pueblo de artistas City Bowside. Si perteneces a la clase media o alta de Túnez, es probable que vivas aquí, en la costa mediterránea de Túnez, en el elegante barrio de Cartago. La playa de arena de la Marsa es un destino popular para los lugareños que quieren escapar del calor sofocante del centro de la ciudad. Anissa Medev es una joven diseñadora tunecina. Quiere conquistar el mercado internacional con su marca, Anissa Aida, fundada en 2016. Me recibe en casa de sus padres. Anissa pertenece a la clase alta con gran influencia francesa. Creció entre Túnez y París y estudió moda en Nueva York. Estoy pensando, ¿cuál me pondría? Sí. ¿Ese? Me llevaría este. El dibujo. Es bonito. Está tejido a mano. Muy bonita, me gusta. Es de Kassar Gela, una región de Túnez. El estampado es típico de las futas. Las toallas del jamam. Ok. Está elaborado por un artesano de la Medina de Túnez. Y está tejido a mano. Su familia se dedica al tejido de la seda desde hace siete generaciones. La marca se llama Anissa. ¿Es tu nombre? Sí, Anissa es mi nombre. ¿Y Aida? Aida es el nombre de mi hermana. Ella falleció en 2010. Es un homenaje a ella. Lo siento. Vivía en Madrid y sufrí un accidente de coche camino a la universidad. Ahora puedes mostrarle tu amor a través de lo que estás haciendo. Así es. Quiero probarme este. Es bonito. Me siento como si estuviera a punto de hacer karate o algo así, ¿no? Sí. En Japón este tipo de ropa se llama keigogi. Es una especie de kimono y se usa para las artes marciales. Como un guerrero de artes marciales o algo así. Exacto. ¿Me queda bien? Sí. ¿De verdad? Sí, también tengo una variante neopreno. Son realmente bonitos. Me gustan los colores. ¿Por qué es importante para ti quedarte aquí? Porque hay muchas oportunidades. Puedes encontrar artesanos que hacen cosas increíbles. Ese es realmente un recurso importante. ¿Quieres apoyarlos? Quiero apoyar. La industria de la moda. Quiero mostrarle al mundo lo que Túnez tiene para ofrecer y decir. En 2010, Túnez experimentó una profunda revolución. La llamada Primavera Árabe comenzó cuando se inmoló el verdulero Mohamed Bouazizi. Las primeras elecciones libres tuvieron lugar después de la huida del dictador Ben Ali. Aunque ha habido cambios desde entonces, muchos jóvenes tunecinos carecen de trabajo o perspectivas. ¿Tú trabajas? ¿Es fácil encontrar trabajo aquí? Sí, pero el problema es que el trabajo está mal pagado, incluso si es un trabajo duro de muchas horas. ¿Cuánto se paga por mes? Un día de trabajo se paga alrededor de 20. ¿20 dinares? Exacto. ¿Cuánto es eso en euros? 10 euros. No, más bien unos 7 euros. Así es para todos. El que diga lo contrario miente. ¿Hay trabajo actualmente o es difícil? Tenemos que esperar mucho tiempo. Desde la capital Túnez viajo al sur del país. Después de unos 270 kilómetros, llego a la segunda ciudad más grande del país, Sfax. Es un importante centro económico e industrial. Así que el mediterráneo aquí no está tan limpio. En pleno centro de Sfax, me encuentro con algunos jóvenes que quieren cambiar esta situación. En este espacio de co-working, se reúnen periódicamente jóvenes emprendedores que combinan soluciones innovadoras para el medio ambiente, la ecología y la sostenibilidad. ¿Eres una de las fundadoras de EcoZone? Sí, así es. ¿Por qué se concentran en eco? Eco viene de ecología. En Sfax tenemos problemas medioambientales y de contaminación. Aquí realmente no hay un ambiente saludable. Por eso el objetivo fue crear un espacio donde la ecología cumpla su función y donde por lo menos podamos intercambiar esto. Puedes trabajar aquí. También en conferencias, capacitaciones y reuniones. Trabajamos y tenemos la oportunidad de conocer a otras personas. La gente realiza aquí proyectos conjuntos o incluso desarrolla sus productos. Esperamos que estos proyectos que apoyamos en algún momento crezcan. Sahar Chacon y sus colegas ayudan a los jóvenes emprendedores en la puesta en marcha de sus empresas. Aprenden a crear un plan de negocios, a perfeccionar sus productos y, sobre todo, a acercárselos a los clientes. ¿Por qué eligieron entrar en este ámbito empresarial? Una cosa que noté aquí en Túnez es que mucha gente aspira al funcionariado. La iniciativa empresarial no es muy popular. ¿Por qué ustedes sí la defienden? Como emprendedores lo damos todo. Esto nos da la oportunidad de participar activamente en nuestro ámbito y mejorar las cosas. Yo trabajo en el sector médico. En este ámbito, por ejemplo, un emprendedor puede crear una aplicación que pueda utilizarse para llegar a las personas. Uno de los desafíos de Túnez es el desempleo. Las cifras aquí son muy altas. Muchos jóvenes tienen dificultades para encontrar trabajo. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la solución? Tenemos que pensar más globalmente. También las posibilidades de compras. ¿Entonces falta infraestructura? Sí, falta por completo. El Estado tendría que darnos oportunidades para que podamos transmitir nuestro conocimiento también internacionalmente. Túnez es más conocido por su capital humano que por sus propios recursos como el petróleo o ese tipo de cosas. Es gratificante ver a estos jóvenes tomar la iniciativa y no esperar a que el gobierno cambie las cosas. Desfax, prosigo mi viaje hacia Nabeul, donde me espera una experiencia típicamente tunecina. Estoy sentado aquí dentro de un jamán. En realidad no debería llevar ropa. Por lo general, los tunecinos vienen aquí a descansar, a relajarse. Pero ahora he decidido hacer otra cosa. Me van a aplicar una mascarilla porque me veo muy cansado. Y tengo curiosidad por saber cómo me veré después. Ahora me siento como un conejillo de indias. ¿Probarás ahora esto conmigo? Shaima Atia está estudiando para ser esteticista. Entonces explicaré qué vas a hacer con él hoy. ¿Qué hacemos? Una máscara de barro. La arcilla es una especie de roca, ¿verdad? Sí, exacto. En definitiva, es una tierra curativa y también mezclamos agua de rosas y extracto de flores con naranjas. Junto con la arcilla, se convierte en una mascarilla facial muy suave. Aporta luminosidad e hidratación a la piel. La ilumina. Por eso la frotamos por todo el cuerpo en el baño de vapor. Esto ayuda a frenar la aparición de las arrugas y tiene un efecto anti-envejecimiento. ¿Anti-envejecimiento? Lo necesito. ¡Yala! ¿Qué supone el jamán para ustedes? Ir al jamán es una costumbre típica de Túnez. Todos los tunecinos van al jamán una vez a la semana. Esto se debe a que la gente antes no tenía agua corriente y tampoco buenas instalaciones sanitarias en casa. ¿Están juntos los hombres y las mujeres? No separados. Hay horarios para hombres y horarios para mujeres, pero en el mismo jamán. Luego también hay baños que son solo para hombres o solo para mujeres. Es la primera mascarilla de mi vida. Nunca pensé que me haría algo así. Pero bueno, ya está. Ahora tengo que esperar 10 minutos en los que no puedo moverme ni hablar. Y eso es realmente difícil para mí. Pero está bien, cierro los ojos y adelante. A diferencia de Alemania, Túnez carece de un sistema de educación dual. Los alumnos solo se forman en empresas y no van a escuelas profesionales. Cuando buscamos trabajadores y nos dicen que han estudiado dos años, desafortunadamente comprobamos que carecen de experiencia y conocimientos. Cuando les preguntas, ¿sabes hacer esto o aquello? Rápidamente te das cuenta de que no saben hacerlo, ya que a menudo no les enseñan las cosas más simples. Aquí sencillamente no hay formación profesional. Es realmente muy bueno. ¿Qué te parece? ¿Estoy bien? ¿Perfecto? ¿Quedé realmente bien? Debería verme 10 años más joven ahora. Bueno, me siento definitivamente mejor. No sé cómo se verá. En fin, ¿estás satisfecha con el resultado? Renovado y sintiéndome 10 años más joven, dejo Nabeul y me dirijo a Yerba, la isla más grande del norte de África. Ocupada desde la antigüedad, ha sido escenario de muchas culturas. Mientras los turistas se quedan en las poblaciones costeras, la vida en el interior sigue siendo muy tradicional. Es viernes y día de mercado en Herriad. Por todas partes se pueden ver los sombreros de paja típicos de Yerba. En 2014 fue escenario del proyecto de arte urbano Yerba Hood. Alrededor de 150 artistas de todo el mundo fueron llamados para transformar las paredes blancas de Yerba en coloridos lienzos. Judíos y musulmanes conviven desde hace siglos de forma pacífica aquí. Me encuentro en Herriad y si escuchan con atención, se oye de fondo la oración del viernes. Pero aquí también viven judíos, así que estoy frente a la sinagoga de La Griba. Hasta 2002 se podía pasar por aquí sin controles de seguridad. Pero en 2002 la situación dio un vuelco cuando la sinagoga fue objeto de un ataque terrorista. Cerca de 100.000 judíos vivían en Túnez antes de la Segunda Guerra Mundial. Cuando las tropas alemanas ocuparon el país, miles fueron asesinados en los campos de concentración alemanes. Otros abandonaron el país porque ya no se sentían seguros. Ahora me acompaña Coré. Está a cargo de la sinagoga de Yerba. La sinagoga se llama La Griba, La Extranjera. La sinagoga se llama La Griba, La Extranjera. ¿Por qué se llama así? Se llama La Griba porque hay una piedra de Jerusalén. Entonces trajeron una piedra desde Jerusalén y porque esa piedra vino de una tierra extranjera la llaman... Trajeron la piedra, pero no dijeron de dónde. Luego la sinagoga fue llamada La Griba, es decir, La Extranjera. ¿Y de cuándo data esta sinagoga? 2.600 años. ¿2.600 años? Es la más antigua. La sinagoga es un destino de peregrinación para judíos de todo el mundo que vienen aquí todos los años para la festividad del Lag Baomer. Muchos tienen raíces familiares en Túnez. El viernes por la tarde en Riyadh, todo gira en torno al Shabbat, el día del descanso. En la calle se venden pasteles caseros. Los niños reciben dulces y yo estoy en medio de este ir y venir. Vi que había dulces aquí, así que tenía que pasar para comer algo. Este es un pastel típico, hecho por los judíos de hierba, lo preparamos para el Shabbat. ¿Entonces es para el Shabbat? Así es, se sirve en la mesa. ¿Qué está bueno y fresco? Esto es fresco y está caliente, recién sacado del horno. ¿Caliente? Entonces me llevo media porción. La tradición judía en hierba es una prueba de tolerancia mutua. La gran mayoría de los habitantes de hierba son musulmanes, concretamente ibadíes. Pero a veces la política mundial llega también hasta esta pequeña isla del Mediterráneo. Está la guerra en el Medio Oriente entre árabes e Israel y se confunde todo. Algunos piensan que somos israelíes, pero no tenemos nada que ver con Israel. No somos israelíes, somos tunecinos. Entonces, como eres judío, te llaman israelí y confunden los hechos. ¿Qué les dices entonces? Que no tengo nada que ver con eso. ¿Qué les dices a ellos? ¿Cómo te consideras a ti mismo? ¿Como judío tunecino? Sí, por supuesto. Soy tunecino, con todos mis derechos y obligaciones, con documento de identidad, pasaporte, educación. Tengo todos los derechos. Mi viaje está llegando a su fin. Y tengo que marcharme de Túnez, con su joven e incipiente democracia. Cuando estoy aquí sentado y miro hacia atrás, tengo que decir que me impresionó enormemente la motivación de los jóvenes y la energía de los bailarines. Y creo que es un país con mucho potencial, porque lo más poderoso que tiene un país es su gente. Y las personas aquí están increíblemente motivadas y quieren cambiar algo. Definitivamente eso es lo que me llevo de aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!